este nuevo vídeo de la corona de lengua estaremos narrando un pataquí de cuando el lengua salva aurumila también baños con 8 para el dinero y la prosperidad pónganse cómodos que está muy interesante no olvides suscribirte y darle like si les encantan las hermosas historias de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga el pataquí se titula cuando el lengua salvó a para petú un día para petú que era el nombre de aurumila en la tierra y esa se miró y le salió estifa o ve y acá donde tenía que rogarse la cabeza pero como tenía que salir no se la robo cerca de su casa había una finca en la cual había un sembrado de cocos al pasar por allí orumila tuvo que entrar debido a que tenía que hacer una necesidad resulta ser que en esa finca unos ladrones robaban todos los días los cocos y orumila que iba con un saco lo puso debajo de una mata y éste quedó con la boca abierta y de la mata cayeron dos cocos dentro del saco sin que orumila se diera cuenta al terminar orumila tomó su saco se lo puso al hombro y salió de la finca brincando la cerca y resulta ser que los hombres que estaban cuidando le dan el acto y lo registran y le encuentran los dos cocos dentro de su saco entonces ellos dijeron este mismo es el ladrón y lo llevaron delante de los dueños de la finca cuando esto sucedía pasaba un muchacho que no era otro que papel lengua y vio lo que le pasaba a orumila y como lo conocía se le acercó y le preguntó qué era lo que le pasaba y orumila le contó todo luego sin decir palabras se marchó y llegó a su casa y se realizó un esbo de traición y terminando éste se dirigió a la casa del dueño de la finca y le dijo señor ese hombre es orumila hombre honrado y bueno conocido por todo el mundo como excelente persona logrando así que el dueño de la finca soltara a orumila y quedará totalmente libre espero les haya gustado mucho este pataquín de lengua y orumila a continuación baño de ochun para el dinero sus ingredientes son hierba de botón de oro flores amarillas cascarilla agua bendita y cinco velas en una olla vamos a poner hervir la hierba botón de oro después de hervida en un barbe con agua vamos a echar un poco de esta agua hervida luego le echamos pétalos de flores amarillas una cascarilla agua bendita nos damos el baño y luego lo sacamos con abundante agua antes del baño es importante prenderle una vela a ochun si la persona no tiene ochun pondrá un vaso de agua y le prenderá una vela este baño será por cinco días consecutivos si tienes alguna duda déjame saber en los comentarios y con gusto le explico espero les haya gustado mucho este nuevo vídeo de la corona del agua no olvides suscribirte darle like para muchas más hermosas historias de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga o ni mire